La nueva Toyota Highlander del 2023 ha llegado y aún con más características y opciones. Esto es lo que puedes esperar de este nuevo modelo. La nueva Highlander del 2023 tiene un precio de MSRP comenzando en $36,420. Tiene seis diferentes ediciones y nueve diferentes colores, incluyendo el nuevo color Cypress Green. En adición, te encantará la edición Bronze y cuatro modelos híbridos también. Las ediciones con motor de gasolina llegan a un averaje de 25 millas por galón combinado con su motor nuevo de cuatro cilindros y 2.4 litros turbo que produce 265 caballos de fuerza y 300 libras de torque. Por último, la Highlander puede remolcar hasta 5,000 libras y viene con control de balanceo de remolque como estándar. La Highlander tiene llantas de aleación de hasta 20 pulgadas opcionales, en algunos casos de material cromado, múltiples diseños de parrilla, luces de LED, luces diurnas también de LED, espejos retrovisores con calefacción y entre otras características. Le encantará la compuerta trasera electrónica, cámara de retroceso con dirección proyectada y rieles en el techo para carga. En el interior, puedes sentar hasta ocho pasajeros con opciones como asientos de capitán para las versiones de siete pasajeros y tercera fila de asientos estándar que se dobla completamente plana para incrementar su capacidad de carga. Asientos y volante de piel con controles de mando para el radio. También tiene sunroof con protector para el sol, cortinas para el sol en la segunda fila de asientos, tres diferentes temperaturas en la cabina y botón de encendido. Además, hay 14 portavasos, cinco puertos USB, de la cual cuatro son USB-C, un conector de 12 voltios y también modos de manejo eco, normal, sport y modo EV en los modelos híbridos. También la nueva Highlander del 2023 tiene disponible una pantalla de 12.3 pulgadas de tamaño para su sistema de audio multimedia con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto, cargador inalámbrico QI y sistema JPL con 11 bocinas de audio. Esta nueva SUV de Toyota está categorizada como una de las más seguras en su categoría con su nuevo sistema Toyota Safety Sense 2.5 que te mantendrá a ti y a tu familia a salvo en caso de accidentes. Primero, tratando de evitarlo con su sistema de precolisión y alerta de control de cambio de carril. También tiene opciones como techo panorámico, sensor de punto ciego, seguros con protección de niños, recordatorio para mirar en los asientos traseros y sistema LATCH para los asientos de niños. Siéntase detrás del volante de una Highlander del 2023 hoy. Ven a Toyota Claremont en el 168-51 State Road 50.